¡Tactualizador activado! ¡Aguau, Tomás! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Muerta el Razer! ¡Ay, a Weibo! ¡Wei, la mamá de Razer como me caga! ¡Ay, weisegui! ¡Ay, weisegui! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dos seguidas! ¡Esto, wei! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No, después de que se chutaron al gay, wei! ¡La Messi! ¡Ay, wei! ¡Ni siquiera presionó Q! ¡Ni siquiera presionó Q, wei! ¡Ni siquiera presionó Q, wei! ¡Ni se aguantó una lanza en el pecho! ... ... ... ... Llegadas, si me puedes hacer.